En la pantalla puede observar la página principal de Pedro. En la columna de la izquierda puede acceder a la búsqueda simple y a la búsqueda avanzada. Además de la búsqueda simple y avanzada, también puede ingresar a la búsqueda en profesiones aliadas de la salud. En la página de evidencia de profesiones aliadas a la salud puede buscar información respecto a terapia ocupacional, fonaudiología, psicología y kinesiología. La página de Pedro también puede ser cambiada a otros idiomas. Debe tomar en cuenta que al cambiar el idioma puede perder cierta funcionalidad. Desde el menú de la izquierda puede ingresar a las preguntas frecuentes, ayuda para búsqueda y tutoriales. Dentro de la sección de descarga se puede ingresar a la escala Pedro. La sección de ayuda para la búsqueda enseña cómo utilizar términos booleanos, cómo seleccionar palabras claves, cómo encontrar resúmenes y cómo acceder a los artículos en texto completo. La sección de tutoriales enseña a grandes rasgos cómo realizar lectura crítica de los artículos. También permite ingresar al programa de formación de la escala Pedro. Este programa de formación es gratuito, pero requiere solicitar una clave de acceso previamente. Para realizar una búsqueda, en este caso vamos a dirigirnos a la búsqueda simple. En la pantalla puede ver la estrategia de búsqueda que vamos a utilizar. Al realizar la búsqueda, se despliega la pantalla de resultados. En la pantalla de resultados se pueden ver los títulos de los artículos. Luego están clasificados por el segundo tipo de artículo. En el caso de los ensayos clínicos, junto a su nombre puede ver el puntaje en la escala Pedro que obtuvo el artículo.